Miren, me quedo ahí. Oh, no, es que si lo captaste, estoy viendo. Y cuando estaba viendo en la pantalla también. Ah, pues lo voy a revisar. Yo se los paso. En tres cuartos de milla, tu lugar de destino estará a la derecha. ¿No le llega a mi hermano? No, a mí no, hermano. Al que le llega es a Oriana. ¿Sí? ¿A usted sí? No. Andan descansando, yo creo. ¿Dónde están? Voy a chicar ahí, están arriba. No, están descansando nomás. En tres cuartos de milla, tu lugar de destino estará a la derecha. Están descansando nomás, mi hermano. ¿Qué es esto? Está más para allá. Para allá. Está volando el droma, Oscar, mire. Mi hermano. No, no me llega para nada. No, tampoco. No, nada. No. Es que allá en los arroyos había mochilas. Ah, son dos. Por eso te digo, mira. Manuela Tomatoma se llama. Esto es un pueblo, me parece que es de Iscotoyac. Uno se llama de Guatemala, parece ser. Antonio Iscotoyac Toma. Bueno, como escribieron ahí, por ejemplo, cuando dice, lea el papelito. Ojalá y todo te salga bien hoy, mi lindo, te amo mucho, ahí venís conmigo. Ahí venís. ¿Quiénes hablan venís? Porque nosotros los mexicanos no hablamos así. No, entonces es de Manteca. O de Manteca. ¿De Guatemala o de Centroamérica? Centroamérica. Ahora es Centroamérica. Ahí venís conmigo. Ahí venís. Ahí venís conmigo. Pues sí, agarra esos, los papelitos, las notitas también, mi hermano. Y este papel, ah, ese, pero ¿sabe qué, mi hermano? Este, déjelo colgado aquí para que lo mire a alguien. No, no, esta cartita donde habla de Dios. Aquí está el chip, pero no va a entrar porque el... De Guatemala, el Guatemala no es así tampoco, ¿eh? Ese, pero dice que es de Críquez, ¿no, mi hermano? Tigo, dice. Sí, de Honduras. Ah, ya. Es de Honduras. De Honduras, ya usan... Llévelo, mi hermano, ahí lo echamos en la bolsita. No sé, chécame. Sí, la checaron bien la mochila. Sí, me dio hambre ya porque aquí hay un shrimp. Un shrimp. Es todo. Ok. Hermano, pone la cartera. Hermano Juan, pone la cartera y la foto esta. Déjeme, nada más. Pongo esta foto también, mira. Ah. Me enseña nada más la foto otra vez. Es una foto de una mujer y un hombre, me imagino. A lo mejor son los que venían, ¿verdad? Sí, es que para acá. Es que no se nota mucho. No se nota mucho, mira. Y aquí en la sombra. A lo mejor tomándole ya en la oficina y vemos ahí, pues... Sí, se hambre por la cara. Sí, pero parece como de Guatemala. Pues vamos a seguir nuestro paso, mis hermanos. Le digo que todavía no llegamos a las coordenadas. Estamos a tres millas de las coordenadas. Y pues aquí venimos nuestros compañeros. Agradecemos también porque recuerden que somos puros voluntarios, mis hermanos. Ellos dejan su trabajo, su hogar para venir a acompañarnos a la búsqueda. Y pues si alguien conoce a los nombres que se mencionaron, al rato ponemos bien la foto y todo eso. Usen a esas personas que son de sus países. Por eso es que subimos toda esta información, mis hermanos, para saber de dónde tiene que partir uno las búsquedas. Pero ahorita, pues si se dan cuenta, montaña. Se nos ha ido un poco la señal en esta parte que es de aquí. Ahí venís conmigo. Bueno, me copias. Sí, pura nota, nomás. Ahí está el chico. Mi pareja puede dejar de Honduras. Gente de Juan. Para Juan. Código de una tarjeta, no sé. Código de identificación de COWI. Bueno, 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 voy a copiar. Qué raro, no quiere, no quiere. Me quiere entrar. Me quiere entrar en los dos radios. ¿El de usted? 10 de diciembre de 1978. Se va trabajando bien. Este es como en la cédula, ¿no? No se mira el número, ¿verdad? Este es como en la cédula. No, ese tiene. Este dice, escuchen. Y el código de identificación. Entonces, ¿qué seguimos? Sí, seguimos. Y se llegue del punto, ya no está para gustar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 videos de capellanes del desierto ahí va la venadita y 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